¡Gloria por sus quehaceres a los poetas gaiteros! ¡Extraordinarios seres de las entrañas del pueblo! ¡Que guardan valiosas fortunas debajo del cuero! ¡La gaita azuliana que tanto nos entretiene! ¡Que guardan valiosas fortunas debajo del cuero! ¡La gaita azuliana que tanto nos entretiene! Una orquestada de aplausos a esos valores pascueros ¡Que van dejando a su paso una huella en el sendero! Una orquestada de aplausos a esos valores pascueros ¡Que van dejando a su paso una huella en el sendero! ¡Gloria por sus quehaceres a los poetas gaiteros! ¡Extraordinarios seres de las entrañas del pueblo! ¡Que guardan valiosas fortunas debajo del cuero! ¡La gaita azuliana que tanto nos entretiene! ¡Gloria por sus quehaceres a los quehaceres a los quehaceres a los quehaceres a todos esos mentores! a los poetas verdaderos que suminitan sus flores. Gloria por sus quehaceres, a los poetas gaiteros, extraordinarios seres, de las estrellas del pueblo, que guardan valiosa fortuna debajo del cuero, la gaita azuliana que tanto nos entretiene. En la cima de la historia, quedan sus nombres grabados, y en el hall de la memoria, sus corazones tatuados. En la cima de la historia, quedan sus nombres grabados, y en el hall de la memoria, sus corazones tatuados. Gloria por sus quehaceres, a los poetas gaiteros, extraordinarios seres, de las estrellas del pueblo, que guardan valiosa fortuna debajo del cuero, la gaita azuliana que tanto nos entretiene. Que guardan valiosa fortuna debajo del cuero, la gaita azuliana que tanto nos entretiene.